Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Vamos a ir con un vídeo sobre algo que ocurrió recientemente, que es la implementación de las credenciales digitales para la tenencia de armas, portación de armas y credencial de legítimo usuario. Les pido que presten atención porque hay una euforia generalizada, pero yo quiero que lo analicemos juntos y ustedes después lleguen a sus conclusiones. Como siempre en este canal vamos con lo técnico. El 21 de agosto de este año, 2024, salió la resolución 1117-24 del ANMAC, que dispone, entre otras tantas cosas, bueno, explica después la creación de las credenciales digitales, como le dije, de tenencia de armas, portación y credencial de legítimo usuario. Aclara que si alguien quiere la credencial física, tendrá que pedirla expresamente. Dice que tiene pleno valor, o sea, esto tiene valor absoluto, no es que tiene un valor relativo, es la única que van a tener, no va a haber otra. Y explica también que va a funcionar en la plataforma Mi Argentina mediante la plataforma Mi ANMAC, pero siempre en base a la plataforma Mi Argentina. Bueno, hasta ahí, todo el mundo una gran felicidad, mucha gente contenta, muchas organizaciones de legítimos usuarios desesperados de alegría. Les comento, como dato anecdótico, y yo no lo apoyé, que con fecha 13 del 2 del 2020, estamos hablando hace cuatro años atrás, Alutara presentó una nota precisamente proponiendo eso en formato Mi Argentina, y en aquel momento la recibió el funcionario de ANMAC, Mauro Pirella, y está la copia sellada, al respecto, si alguno la quiere ver, se la muestro. Ahora, ¿ustedes me ven contentos o apoyando el tema? Les voy a decir qué es lo que yo pienso y cuáles son los gravísimos peligros que acarrea esto para el legítimo usuario. Por favor, presten atención. Como dije, todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Ahora la pregunta es, ¿esto significa que los trámites van a salir necesariamente más rápido? No. ¿Esto significa que se van a cumplir finalmente con la ley y se van a empezar a otorgar las portaciones? No. De hecho, ni siquiera se cumple con la ley, porque la ley, la normativa dice, serán restrictivas, pero no prohibitivas. Y sin embargo, ni el gobierno anterior, ni este, estaré entregando portaciones. Con una grave diferencia, una gran diferencia. El gobierno anterior no dijo que iba a dar portaciones. Este gobierno, la campaña, dijo que sí y después incumplió. La realidad es que mi ley no cumplió con lo que prometió. Tampoco sacó el cepo y tampoco hizo muchas cosas, ¿no? Que bueno, para mí que soy liberal, vivir en un gobierno socialista que se autoproclama liberal, pero bueno, eso ya es otro tema. Lo dejaremos para otro día. Sigamos analizando el tema. Ustedes saben que la Argentina, la Internet, no siempre funciona bien y saben que no alcanza a todo el país. Ya saliendo a unos pocos kilómetros de cualquier ciudad, empieza a haber problemas. Y ustedes saben también muy bien que hay gran cantidad de problemas con fuerzas de seguridad que se la pasan metiendo presa a los legítimos usuarios, inventándoles normas inexistentes. En este canal subimos un video de la provincia de Río Negro que lo sacó el damnificado, el detenido, que en realidad es un damnificado, en el cual se escucha a un policía diciendo que lo metieron preso porque el fusil tenía puesto el cerrojo y que él lo tenía que haber llevado desarmado. Cuando ya hemos explicado hasta el cansancio que ninguna normativa dice eso, pero la gente queda en cana. Claro, después de dos o tres días se aclara y te largan, pero te pasaste dos días preso. ¿Sabes lo que va a pasar cuando lo paren a alguno en algún control y le pidan los papeles del arma y le muestre la credencial o le muestre mi Argentina? Termina preso. Y después me va a decir, bueno, pero después se va a aclarar. Sí, tres días después. Van a decir, bueno, pasará una o dos veces. ¿Cuánto hace que vienen metiendo presos gente con rifle de comprimido? ¿Cuánto hace que vienen metiendo presos gente porque le dicen que tiene que llevar la tarjeta de consumo cuando no tiene que llevar la tarjeta de consumo? Después es solamente para la adquisición de munición, Entonces, yo que lo veo esto todos los días, todos los días veo que meten presos gente porque le dicen que la pistola tiene que ir desarmada, cuando la pistola tiene que ir con la munición aparte, porque los meten presos porque le dicen que la ley dice que tiene que llevar la munición en el baúl y la pistola abajo el asiento. Se la inventan en el momento, pero quedan presos. Después se aclara, pero te comés tres días preso. ¿Está? Imaginate cuando te paren y vos les muestres la credencial digital y te digan, bueno, sí, pero muéstrame la otra. Y vos les digan, no hay. Bueno, pero yo que la ley, te meten preso. Estamos hasta ahí. Y ahora voy con lo más grave que es lo que nadie analiza. Otro tema y gravísimo. El problema que hay con la internet y los problemas que hay con las plataformas en la Argentina. Vos vas por la ruta, en no sé dónde, te para la gendarmería, te pide los papeles del arma, no hay internet. ¿A quién llamás? ¿Qué haces? Se cae mi Argentina, que a veces pasa. Vas a la isla, algo común, de hecho, es común. Isla, estoy hablando Tigre, ahí agarrás las islas del Delta, hay muchas que no tienen corriente eléctrica. Te quedan dos, tres días, se te descarga el celular, viene prefectura, viene policía de isla, no sé si saben que la policía de Provincia de Buenos Aires tiene policía de isla, viene policía de isla, te pide los papeles de las armas, tenés una carabina 22, tenés una pistola, una escopeta. No, la tengo en el celular. Ah, ¿qué le vas a decir? ¿Me dejás enchufar el celular en la lancha durante una hora para que cargue y te lo muestro? Terminás preso. Te fuiste a cazar al campo, calle de tierra, qué sé yo qué, te para la gendarmería o te para la policía rural, lo que fuera, no hay internet, terminás preso. ¿Después se aclara? Siempre después se aclara. Hermano, terminaste preso. Hasta ahí me siguen. Y otro de los grandes problemas que nadie tiene en cuenta, ya no se va a poder prestar más armas. En nuestra legislación está previsto el préstamo de armas entre legítimos usuarios. Aquellos que tiran es muy común. Che, tengo un torneo de tiro práctico. ¿Me prestás una pistola? Sí, Tomás. Bueno, no podés, ¿cómo haces? Ya no vas a tener la credencial en papel para acompañar el arma. Pues perfectamente legal, vos llevas tu credencial de legítimo usuario, el arma que te prestó un amigo, con la credencial de tenencia del amigo, vas, tirás, pasás por la línea de tiro, te anotas, todo, no hay ningún problema. ¿Cómo haces? ¿Qué te llevas el celular del otro? ¿Se entiende cuáles son los problemas que tiene todo esto? Entonces, teniendo en cuenta los problemas que hay con el personal de fuerzas y con el personal judicial, porque esto que yo estoy diciendo no solamente le caigo a las fuerzas, porque, bueno, el cabo González puede no tiene idea, pero te encontrás con fiscales que no tienen idea de la ley de armas, que dicen cualquier cosa. Después vamos a tener el problema de que no tengas señal, el problema de que se te descargue la batería, el problema de los problemas, y a eso sumarle que, al no tener la credencial física, tampoco podés prestar el arma. Entonces, la pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Depende para quién. Si vos vivís en una ciudad y te desplazás a un polígono de tiro en el ámbito de la ciudad, no sé, vivís, qué sé yo, en Buenos Aires, si vas al tiro federal o andás por ahí y no te moves, vivís en Santa Fe, andás por ahí, vivís en Córdoba y te moves por ahí, no tendrías mayor problema. Ahora, si a vos se te ocurrió ir a cazar, no te estoy diciendo muy lejos, a 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ya no tenés internet. Por ejemplo, en Las Marianas, partido de Navarro, no hay internet. Les doy un ejemplo nomás que conozco puntualmente. Así que, qué sé yo, piensen, porque se les puede complicar y mucho. Por eso, ¿qué opino yo? Podría ser positivo si está acompañada con las dos. Por ejemplo, no habría ningún inconveniente para que un legítimo usuario, la credencial de tenencia de un arma nueva, le salga en el día. No habría ningún inconveniente para que usted, por ejemplo, adquiera un arma en una armería y en 24 horas tenga la credencial de tenencia. Total es digital, no hay que mandar a imprimir nada y eso se podría acelerar porque no hay ninguna razón para que sigan tardando lo que tardan. Con respecto a los tiempos, tengo que reconocer, porque me ha pasado en trámites que metí, de armas sin Queen que se achicó muchísimo el tiempo. También tengo que decir que cuando vos vas a la ANMAC te dicen cuatro meses, seis meses, un año, yo no sé si lo hacen para cubrirse porque le tienen bronca a la actual directora y lo quieren hacer quedar mal, no lo sé. Pero te dicen unos tiempos increíbles y la realidad es que en unos dos meses, un mes y medio, sin Queen, si está todo bien y acompañas las fotos, la tenencia sale por experiencia propia, lo digo, no me lo contó nadie. Pero, insisto, vos vas a la ANMAC porque me ha pasado acompañar a gente a la ANMAC y le han dicho ocho meses a un año y resulta que en un mes y medio salió. Entonces yo no sé si lo están boicoteando al actual director o no sé, eso ya es tema de ellos. Por otro lado, ¿qué es lo que creo? Que si bien se están agilizando los trámites, sigue la persecución al legítimo usuario a que le siguen secuestrando las armas porque no le gusta un número o porque la tenencia que el fusil, como si fuera que desconocen las propias tenencias que el mismo organismo emitió, lo cual es una barbaridad, sigue las limitaciones y las restricciones absolutas a las portaciones de armas, lo cual está mal porque la ley las prevé, debería haber un protocolo, se podrían hacer acuerdos con los colegios profesionales, por ejemplo, con el colegio profesional de médicos, de veterinarios, de abogados, de arquitectos, se podría hacer algo por ese lado, sigue habiendo un descontrol total a nivel normativo en muchas provincias y en muchas ciudades en las cuales, a cada cual se le ocurre poner una norma y te discute que la norma existe y no hay como entrarla y después lo tenés que la aprobar a la justicia, es imperioso hacer un listado de preguntas y respuestas frecuentes y ponerlo en la página del ANMAC, ¿qué se requiere para trasladar un arma? ¿el arma va armada? ¿el arma tiene que ir desarmada? No, si está descargada puede ir con todos sus componentes, cosas así, se entiende, no cosas complejas, ¿a qué distancia tiene que ir la munición del arma? Separada, simplemente separada, porque si no te dicen son tres metros, yo he escuchado cosas que no se pueden creer y después hay gente que te dice, pero no pasa nada, después se aclara, sí, claro, se aclara, te quedaste tres días preso, te quedaste tres días preso en una comisaría en un pueblo en el sur de la provincia de Buenos Aires, te quedaste tres días preso en Charata, te quedaste tres días preso en Misiones, entonces bueno, si a vos te gusta eso, esas cosas yo creo que hay que corregirlas, no sé si habrá voluntad o no, otro tema, no menor y para terminar, sería una excelente oportunidad para plantearle por parte de las autoridades del ANMAC al presidente de la nación, de hecho, depende porque es un decreto, corregir la barbaridad de la atrocidad jurídica que es el decreto 6495 que literalmente prohíbe, porque literalmente prohíbe las armas con cargador de kitipón, armas largas con cargador de kitipón de calibre superior al 22 largo rifle. Muchos me dirán, bueno, esto es un decreto que se yo qué, bueno, pero hay un montón de normativas del ANMAC que restringen un montón de cosas que son una simple firma del director del ANMAC que no han sido tocadas. Por ejemplo, sigue la restricción al 454 Cazul y al calibre al 500 Smith & Wesson, sigue la restricción al 12,7 por 99 para los que hacen long range, o sea, se habilitan calibres más modernos, más eficientes, pero ese que es el más barato no se lo habilitan. Entonces, hay un montón de cosas que se podrían hacer desde el ANMAC y yo creo que el ANMAC debería solicitar al Ejecutivo que haga esta modificación y que se libere el 6495 y sea el ANMAC el que ponga los requisitos para este tipo de armamento y que sea el ANMAC el que lo controle. Por otro lado, creo que también se debería hacer una modificación en el decreto 6495 y ampliar las armas que entran como de uso civil condicional. Yo creo que todas las armas cortas deberían ser de uso civil condicional. Al legítimo usuario no le afecta en nada porque no le afecta en nada y al único que lo beneficia de esa diferencia es al delincuente. Entonces, te encontrás que un Remington Rolling Block por ejemplo, modelo 1871 es armado de uso civil condicional, una Mauser 1896 es armado de uso civil condicional y una pistola semiautomática con un cargador de kitipón de alta capacidad es un arma de uso civil que es un arma muchísimo más lógica para ser una Macana que las otras anteriormente nombradas. Bueno, esas son las modificaciones que yo creo, esa es mi opinión, discúlpenme, no tengo la euforia generalizada que tienen todos porque yo sé que esto me va a traer después 200 millones de llamadas de gente que está presa por todos lados, muchos van a decir no pasa nada porque yo esto lo he hablado hasta con gente de las Mac y me dicen pero no pasa nada, no pasa nada, no hermano, los meten presos. Está bien, después libre oficio, se aclara, ¿ustedes tienen idea de lo que es estar tres días preso? ¿Porque sí, al pedo, encerrado en un calabozo? Encima, estás encerrado, no estás encerrado con licenciados en filosofía, estás encerrado con los muchachos, en el mejor de los casos te separan y tenés que cagar en un balde, no lo digo en serio, porque hay gente que se piensa que es una joda, por eso te digo, realmente, después te dice bueno, pero se arregla, bueno, pero se arregla, no, ¿cómo se arregla? ¿Te gustaría agarrarte sífilis? Bueno, pero después se cura, bueno, sí, pero no, yo no me la quiero agarrar, ¿entendés? Por más que después se cure, se comprende de dónde voy yo, ¿no? Yo no estoy tan contento, no estoy tan alegre, sí le reconozco al director de la Mac que realiza mejoras, sí se lo reconozco, pero creo que hay cosas que habría que hacer que no pueden esperar más, por ejemplo, hacerlo de las preguntas y respuestas, no cuesta nada y solucionaría un montón de problemas, hay cosas que realmente, y sobre todo aclarar esto que estas credenciales van a ser, van a ser válidas, yo me acuerdo de un video que el director de la Mac lo dijo en una charla en gendarmería, se lo dijo a los oficiales superiores, a los jefes de gendarmería, ya aproveché antes de ayer para hablar con un gendarme, ahí cerca, les digo exactamente dónde, cerca de la Cava, ahí en San Isidro, ahí, y el tipo no tenía la menor idea de que existían las credenciales de la Mac, y si no que vayan y le pregunten, una cosa de locos, entonces, y ese es el que te mete preso, ¿se entiende? Entonces, creo que debería pensarse mejor porque va a traer un montón de problemas a un montón de legítimos usuarios, no porque la idea sea mala, sino porque hay deficiencias tanto en la implementación del alcance de la internet en la Argentina que no es, no tiene demasiado alcance y, o sea, no tienen en todos lados, tienen en algunas ciudades y nada más y ni hablar en el personal de fuerza e incluso en el personal del Poder Judicial que no se crean que están mucho más ilustrados al respecto que lo de el personal de fuerza porque siempre le crean a la fuerza y parece que después las fuerzas consultan al fiscal y el fiscal no sabe ni de lo que le están hablando, no sabe ni de lo que le están hablando, lo digo por experiencia propia. Bueno, si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.